Una bastante movida para la gente que se aboca a trabajar aquí, porque están absolutamente todos muy atareados con las castraciones, con las vacunaciones. Hoy, 29 de abril, Día del Animal. Por eso ya estoy con la directora de Zonasi Municipal, con Belén Mérida, que ha salido unos minutos nada más del quirófano porque estaba castrando. Hola, Belén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿estás castrando? O sea, incluso te encontramos con todo el atuendo de quirófano. Y estoy asistiendo a uno de los veterinarios, a Ignacio Albanese. Ignacio, ¿qué? Bueno, ya hace mucho tiempo que está abocado a las castraciones gratuitas del municipio. Sí, así es. Bueno, contanos entonces, hoy, Día del Animal, ¿qué tipo de actividades van a hacer? Bueno, en el marco del Día del Animal, lo que se hizo fue una tarea en conjunto con la seccional del Colegio de Veterinarios, las asociaciones civiles y grupos de rescatistas independientes y todo el personal de zoonosis, una formada de castración, vacunación y desparasificación masiva. Entonces, si bien los turnos fueron dados con anterioridad, se dieron 50 turnos, se va a hacer una doble jornada, estamos desde las 8 de la mañana y probablemente son las 6 de la tarde. Castrando, también va a haber veterinarios de la seccional que se acercaron al lugar para hacer vacunación antirrábica, desparasitaciones y controles sanitarios. Eso lo hacen en el trailer. Así es que hoy pueden venir cualquier persona, hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde pueden acercarse a vacunarse y desparasitar. Pero después, no solamente eso, sino también que a partir de las 5 de la tarde, en la Escuela América también hay diferentes talleres y capacitaciones. Y también nos vamos a sumar a esos talleres. A las 6 y media creo que tengo la charla, sin nada, acerca de cuál es el rol que cumple zoonosis hoy en la comunidad. Con respecto a las castellaciones, la mayoría de la gente, ¿qué tipo de animales castan? Se castan perros, se castan, bueno, perros, obviamente perros, perras, ratos, gatas, pero bueno, siempre tenemos una gran cantidad de hembras. Es mucho más la cantidad de hembras que de machos que la gente casta. Así que, bueno, nuestra tarea en cuanto a la tenencia responsable es hacer hincapié en que hay que castrar no solamente las hembras, sino también los machos, ¿no? Hay mucha gente que rescata y, bueno, los tiene ahí en resguardo justamente para que no se reproduzcan. ¿Han logrado, han notado algún tipo de cambio en los animales en la vida pública desde que empezaron las castraciones gratuitas por parte del municipio? Y de a poco vamos avanzando. Lo que hemos hecho también como tarea nuestra fue todos los animales comunitarios, por ejemplo, que se andan en la plaza y eso. Muchos habían sido castrados por los rescatistas, los que no, los fuimos castrando nosotros. Hoy en día están todos vacunados contra la rabia. Vacunamos a todos los animales, tanto los de la isla, los del balneario, los de la plaza. Esos están todos vacunados. De a poco, bueno, vamos abordando de acuerdo a cómo se va moviendo la situación, porque la verdad es que es muy dinámica. Hay momentos en los que parece que tenemos más controlada la población y hay otros en los que está más desbordado. Pero, bueno, de a poco, mientras la gente vaya tomando conciencia, es algo que tiene que ser paulatino y no asojarle. Bueno, ¿aproximadamente cuántos animales se están castrando por día? Tanto en el centro antirrábico como en el trailer se castran aproximadamente en... O sea, son 10 castrar a Ignacio y 10 castrar a Diego. Bueno, ¿aproximadamente cuánto dura una castración? Para que la gente tenga en cuenta. Es una cirugía rápida, o sea, todo depende también del tamaño del animal, ¿no? Pero más o menos entre 40 minutos. Es lo que es. Para que sepan entonces qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ahí le dejamos entonces a Belén Mérida, que, bueno, está castrando. Ella es en la parte de asistencia también al veterinario albanese, que se encuentra aquí en este lugar.